Nunca estoy contigo, estoy con nobody Nunca estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo Nunca estoy contigo, 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 estoy Y tú me buscas pa' encontrarnar Por ahí te likeo los videos con tus gatos Dice la disquera que no me busque otro flaco Quiero a quien me quiera, no soy buena pero trato Quiera, no, no quiera, no soy mala pero mató Por ahí te likeo los videos con tus gatos Dice mera, no te busque otro flaco Quiero a quien me quiera, no soy buena pero trato Quiero a quien me quiera, no, no quiera, no soy mala pero mató Tó